¡Dale papi! ¡Dale papi! ¡Aro, mami! ¡Puro bichito! ¡Hey, chiquito, poquito! ¡Ah, ah! ¡Así van a hacer la cuerta de los otros! ¡Es cierto! ¡Así van a hacer la cuerta! ¡Ah, es cierto! Creo que ahí no pasa agua. ¿Dónde está el porrón? ¿Puedes hacer el porrón, papi? ¿Puedes hacer el porrón? ¿Puedes hacer el porrón? Porrón, porrón, porrón. Porrón, porrón, porrón. Es un porrón para echarle agua. Pero estaba formado en las peñas, va a llorar. ¡Ah, pero es que aquí es la cueva, va! Pero está pegado todavía. No, ¿por qué es eso? Es un porrón. Es un porrón. Es un porrón para echar agua. Pero aquí está bien aguado, todavía hay humedad. Es por los regadillos. ¡Ah, con razón! ¡Cuál es la diablo! ¡Qué puerco anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta es la diversión más grande que hay en el mundo. Es cierto, más que ya sabes como... Bueno, es que todavía ya estás a la cuadri. ¿Dónde está, papi? El porrón. Este no tiene que helar de agua en las pines. ¡Ah! ¡Vale, pues! ¡Pasala, a ver si! ¡Vamos, le hizo la llina! ¡Ah, las mías! ¡Sí! ¡Mira, las mías! No me voy a caer porque ahí hay espinas. ¡Vaya! ¡Uno! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ay, casi! ¡No la agarró el diablo y no llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡La cachadita la hizo! ¡Ay, viene preparada para los mangos! Supuestamente íbamos a traer mangos, seguro. Allá no están palos que dicen que tienen, el de azucarón, ¿dejiste, papi? ¿Qué dejamiento? ¡Pero aquí está otro palo! ¿Cuál? ¿Qué está? ¡Toqué el diablo! ¡Ay, Dios! ¡No vas a pasar! ¡Diablo, diablo! ¡Vuela! ¡Uy! ¡Dime cama! ¡Ahí es el enano! ¡Esta la mía! ¡Esta la mía! ¡Esta la mía! ¡Esta la mía! ¡Yo ahí voy a caer! ¡No! 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 ¡Esa es la mía, don Johnny! ¡Ah, pues no Johnny! ¡Gracias por su favor! ¡Ven! 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 ¡Más a veces! ¡Ven! ¡No venimos! ¡¿Qué es esto?! ¡Es que dice Chugar que este se lo... ¡Ay, ay, ay! ¡Dice Chugar que este se lo... ¡Ay, ay, ay! ¡Dice Chugar que este se lo... Y si lo movemos entre todos, vamos a ver si se mueve! ¡Es que estoy pensando que venga... Que venga la retrosa y mira! Y este es lo que va para la casa que han hecho, para ser y para la de madera o la de lámina. ¡Poquito! Para tomar agua. ¡Ah, para que esté afuera! ¡Sí, está bonito! ¡Papi! ¡Sí! 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 ¡Mírenme! ¡Todo esto está muy bien para el hombre! ¡Y abajo está todo ya pegado! ¿Y será que entra la máquina aquí, papi? ¡Hola! ¡Entra la máquina aquí! ¡Sí! ¡Entra ahí por donde venimos! ¡Ah! ¡No está tan ahogado ahí, pues! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cuatro por cuatro! ¡Pero sí está bonito! ¡Para rebanarle otro poquito! ¡Ajá! ¡Porque somos chiquitos! ¡Para darle más forma! ¡Ah! 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 ¡Le falta! ¡Cama! ¡Hay falta que me metan los Dalí para no comerse adentro! ¡No! ¡Pero no tenemos tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tenemos tiempo ya! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Es ahí! ¡Esta sí va a ser misión bicho! ¡Sí, es una cueva! ¡Esta sí va a ser misión bicho cuando lo vengamos a traer! ¡Vaya papi! ¡Cuando vengamos a traer! ¡Esta carro tiene más antigüedad que nosotros! ¡Ajá! ¡Esta es los antiguos! ¿Tu papá trabajó en este hoyo va? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apendémosle! ¡Y ahí es donde! ¡Llegamos a la otra de descendientes de mi papá! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta es la llena que anda muy padre! ¡Es que anda bien lisa! ¡Mira mi llena! ¡Pesh! ¡Como son las de 2 dólares! ¡5! ¡Cinco vale! ¡Es cierto! ¡Ajá! ¡Cuando llegamos a traer los caballos! ¡Ay dios! ¡Es que la Dalí si pasa! ¡Es que ya por qué ha dado la cámara! pero está bonito ese porrón para llevarlo es cierto más que el agua así de porrón es más rica más fresca y bien rica es normal este color mío cuál el negro prácticamente no te asociado si está negra si te perdiste la caída del sapo del sapo no bien si todo lo que me metí yo guarde sí 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 funciona no, no es que vengas muy atento no como démosle démosle no está onda papi un poquito te quito démosle pues esta chiva estaba cuadri porque abre la camina donde no hay vaca más ah, es cierto aquí van a caer unos cuantos si, aquí van a caer varios pongale la doble eso vaya, vaya vaya, vaya, vaya buena vaya ajá ah, ah, ah ah, ah 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 no te recuerdas algo a esto todo me muevo a este diabo lo vas a creer ah si, aquí fue con los los caballos de Julio lo podemos volver a repetir Julio volvemos, podemos volver a repetir vamos a la picha, a la picha vuela no, no estaba todo feo, ahí sí podían pasar y los caballitos no, faltan los caballitos démole, démole vámonos, vámonos, vámonos démole, démole lim, lim, lim cierren el falso uy papi, uy papi te vas con miedo, vámonos te vas con miedo y los caballitos, ¿dónde están aquí? ah ah si, porque aquí antes andaban y hoy no se ve nada ah, no conoces la ruta ahorita oh, nano, ah, es que no nos trae aquí recto, dicen para no ir a dar la vuelta allá ah, va, va, vamos aquí recto, después salir allá por el moto hay toda la bajada que es así a ver si la sube ah, hoy la va subida y no va a hacer bajada es así, este es un gran tren es una gran bajadota pero tiene bajada y después subida pero es aguada, es pantanosa ah, vaya, vamos a ver a ver si podemos ir si, es cierto pero bueno, que usted aunque venga no se le quede en las calles para acá no, bueno, sí es que no hay calle prácticamente sino que tiene que ir haciendo con el tiempo ah, mira que chuchu es unos palos que tuvieramos bastante allá unos cerezos, sí antes que estamos en el verano y están viendo ah, bueno, yo paro, yo paro, yo paro, yo paro, sigamos si, ajá, a cualquier lado ajá, lo que nos hace falta vuela, ya daba vuelta el pasmado, mire no me si es que se le levantó, sí se le paró es normal yo la puedo desparar ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay vuela, que chivo vuela, que chivo aquí han hecho ayuda ha hecho su propia entrada la pasada aquí a donde voy a ir a ver si está dale ah, ya van a ir para el otro lado no sé que se le pueda por dos lados ah, es que ahí quizás te pasas por tu terreno ah ah, es cierto es que aquí donde está donde se había caído aquel gran palón grande y que pasamos hasta allí y nos cruzamos por ahí aquí, donde las pichas se volvieron por ahí no, aquí no es aquí donde había caído este gran palo y por ahí pasamos una vez que habíamos venido a ver los caballos con los pichos ajá pero se secó vuela, que secó ah, pero aquí sí está bien alto ese ese jajaja no, esta no pasa no, esta no pasa no hombre, si es que está bien alto pero fue si es el de mi pasada jajaja voy a verla ¿aquí pasa yo, mi duele? vamos a ver vamos a hacer el otro lado si papi vaya a ver si no pasamos por un lado tenemos que pasar por el otro y no está bien hondo y esas grandes raíces que están ahí pero las motos no suben no no suben la moto el carrito verde si no sube si ni las motos pasan a chugar la raíz esta o que voláramos la raíz pero no andamos corvo ni nada de eso lástima otro camino así somos los que andamos rodando si no encuentran un camino abren otro camino si buscan otro camino ese palito de limón esta granito ah cierto eso lo venia viendo yo lástima que no esta cargado de limón si fuera el tiempo de limón como asi asi dice julio el grano robon mangos ah chugar esta una libra salta el palo esta froncoso ah pero lástima no esta cargado de limón esta vida es cierto cual ah el sapo si el sapo si le hacía falta una aventura aqui ah a ver si encontramos otro camino o no encontramos otro camino vamos a ver aqui nada este si pero pasa por otro terreno ah y no regañas no regañas no y quien va a hacer esta calle ah lástima ay el que dijo a chugar chugar dijo que iba a ir a ver un camino dijo huela huela crees que he ponido un poquito nido del huacach ah huacachia ah no ah y ahi pasamos donde nos fuimos nosotros y no vinimos a salpar de mano y no que aqui no mas pasando esta calle que esta quebrada ahi esta allá ah mas allá esta como aqui de hondo y no se puede porque sigue así y arriba sigue es bien hondis va a tocar y dar la vuelta si pero mientras ir recto es mejor hacer una inversión ahi porque ahi estaría bastante inversión a la gran vuelta que salió aqui y recto sube el borde y la llevas ya vamos a ver para que vea bien ah pues démosle ya le vas a dar al palo niu démosle démosle déle 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 ni siquiera se le ve la cara al diablo como en la cara normal de el se le ve bien 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 ay dios esta no se queda en cualquiera lado pip pip dale pip 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 pi ¡Pip! ¡Pip! ¡No quedó! ¡Cobrecito cuando se caiga, avisa! ¡Sí! ¡Sugar! ¿Y por dónde pasó? Aquí todavía sigue alto ¡Démosle, démosle!